Por tu apoyo, hemos rebasado los 200.000 suscriptores y vamos por más. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias por formar parte de Christian Tutorial. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Pues miren amigos, estamos en Puebla. Ese es el equipo que nosotros vamos a configurar. Este es un salón de eventos, ¿verdad? Eventos sociales. De hecho, ahorita ya nos echaron el efecto de humo. Bueno, es cierto, están barriendo y están levantando polvo. Pero vamos a checar el equipo de audio. Ven mi querido Archie, vamos a ver qué cuenta este equipo de audio que tenemos aquí. Pues miren amigos, de primera instancia podemos ver que lo primero que inunda nuestra vista son bocinas Servin Vega. Tenemos unas bocinas de 21 pulgadas. ¡Es hermosa! Raras de ver ya en estos días, ¿verdad? Tenemos unas bocinas de 18 pulgadas aquí. Y tenemos este arreglo. Estas ya las hemos tenido en el taller, ya las hemos reparado. Me parece que son activas. Sí, son activas. De hecho, todo el sistema es activo. Estas, amigos, cuentan con una bocina tipo coaxial. Ven mi querido Archie, porque eso... No sé si muchos de mis suscriptores conozcan este tipo de bocinas. Pero son bocinas coaxiales. Llevan la bobina y ahí en medio, si se puede ver, lleva como un cono o un difusor. Porque atrás lleva un driver. O sea, estas cajas son muy compactas porque no traen el difusor aquí o acá. Sino que el mismo difusor lo hace el cono. Exactamente. Y bueno, mi querido Archie, en esta ocasión, en esta aventura, nos acompaña también el buen Temo. Que ya tenía rato que no salía conmigo. Y me dijeron, ¿qué pasó? ¿Ya lo despediste? Sí, ya lo habíamos despedido, pero ya regresó con nosotros. Falló el contrato. Falló el contrato con el chavo con el que estaba trabajando, ¿verdad? Sí. Entonces falló el contrato. Lo chamaquearon y ya regresó con nosotros. Chamaquearon al chamaco. Lo chamaquearon al chamaco. Ya se dio cuenta que ya nomás taca-taca, ¿verdad? Y se dio cuenta que las cumbias con chiripiorca pues no dejan. Y dijo, no, ya regresé. Y pues bueno, amigos, hoy vamos a dar nuestro mejor esfuerzo. A ver si esto lo echamos a andar. Aquí también vemos unas JBL, que estas son para el escenario. Veamos estas bonitas JBL. Son bafle tipo Concert. Arriba traen su driver. Son bocinas de 15 pulgadas. Aunque aquí hay una verga que ya no me está gustando. Fíjate que esta bocina ya se ve distinta a la de acá. Y se ve un enconado tipo Vixxon. Ya de ahí está rara esta situación. Ahora, mira, pásate de este lado, mi querido Arche. Aquí tenemos la misma configuración. 21, 18 y estas. Y estas se ven que ya las han enconado. Y bueno, pues miren, podemos ver toda la parte de aquí atrás. Todas son amplificadas. Así que el amigo, pues... Ay, chuleta. Ay, chuleta. Con esa chingada madre. Por algo no quieres, Ale. Si ya no nos reportamos después de este videíto, este... Avísale a nuestra familia, por favor. Que nos empuebla. ¿Eh? Pues que nos empuebla. Sí, 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 sí. No, no. No, 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 no. Y pues aquí vemos otra bocina, amigos. Esta también está rara, mira, porque tiene aquí una. Y aquí tiene... Como que trae una y una. Pero bueno, vamos a ver qué show. Y pues miren, amigos, aquí tenemos nuestra escalera. Aquí se suben los grupos a cantar. Pues aquí vemos que también contamos con una pantalla de LED. De LED. Tengo clientes que en vez de decir LED, dicen LED. Unas guaches y unos bimes. ¿Unas qué? Unas guaches y unos bimes. Tenemos unas guaches y unas bimes. Y pues bueno. Vamos a echar a andar el equipo. Vamos a ver de este lado con qué lo trabajan. Pues tenemos una consola digital. De las que se manejan ya con tableta. Tenemos un proceso de la marca Melo. Servin Vegas, supongo que esos son para mover las JBL del escenario. Y aquí tienen adentro el último que no pudo hacer la calibrada. Ay, estás vivo. Y pues aquí vamos. Mira, este señor tiene tanto dinero que le vale. Mira que las pinches laptops se están empuelcando. Dice, está sucia. Ve aquí al copel y compra otra. Aquí tenemos la Yamaha con la que trabajamos. ¿Qué pasó, Temo? Vamos a iniciar. A ver qué sale de todo esto. Esperemos que salgamos vivos. Primero Dios, ¿verdad? Porque quién sabe dónde me vine a meter. ¿Vale? Ahorita regresamos. Bueno amigos, pues aquí nos comenta nuestro amigo. Que tiene un problema con estos medios. Que siempre se escucha un... A un... El famoso siseo. El famoso siseo. Escuchen. Escuchen. Y aquí, lo que le decía a nuestro amigo, es que el problema que tiene, es que fijense ustedes cuánto cable tiene. Y está enrollado. Entonces crea una bobina. Y aparte de eso, nos dice Temo que aquí está llegando con XLR, que es un cable balanceado. Y de ahí convertimos a plug. Pero es un plug que no está balanceado. Solo tenemos positivo y masa. Los balanceados llevan positivo, negativo, tierra o masa. Entonces, eso también nos provoca que esté ese zumbido. Y pues obviamente lo vamos a corregir. De hecho, a ver si el Archie se puede llevar el micrófono para la parte de allá. A ver si lo puedes pegar. Y yo voy a desconectar ese cable para que ustedes escuchen que se va el siseo. Ahí tengo el cable conectado. ¿Vale? Entonces, ese siseo es el que vamos a eliminar. Y ahorita vamos a empezar a checar cables. Vamos a empezar a checar todo. Para que esto quede la forma más correcta posible. ¿Vale? Ahorita regresamos. Bueno amigos, aquí un error que estoy viendo. Fíjate, de nada sirve que allá tengamos proceso. Si aquí le estamos metiendo otro proceso. Está cortado a 65 Hz. No hay mucho sentido que tengamos un proceso si es que lo vamos a cortar acá. Aparte de todo, la polaridad la tiene invertida. Mira, vele aquí. La tenemos en 180. Entonces, a este subwoofer le estamos diciendo que corte de 65 para abajo que no reproduzca. Entonces, no tenemos unos bajos profundos. Si es que quisiéramos sacar de aquí los linkeos. Porque este es el corte de la parte de acá. Para los medios. Eso como una situación, ¿vale? Segunda situación. Aquí tenemos el potenciómetro de los bajos también. Lo tenemos aquí. Digamos, de alguna manera lo tenemos en operación. Porque estamos cortando en 120. Cuando él puede cortar hasta 130. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es dejarlo completamente abierto. 130. El de abajo también igual corta en 130. Y entonces le vamos a hacer el corte, pero allá, ¿vale? La idea es que como tenemos allá, este, para cortar el audio, para manipularlo, para poderlo trabajar. Ya lo vamos a hacer allá de ese lado. Y les digo, ahorita vamos a escuchar cómo suena así como lo tenían conectado. No le he movido nada más que quitamos unos cables XLR que agarran de aquí y vuelven a regresar al poder de allá para trabajar con estas. Ahorita las desconectamos. Primero queremos echar a andar el sistema Servium Vega y después echamos a andar las JBL. Les digo, esto de la polaridad está, pues está mal. ¿Por qué? Porque nos está cancelando con los medios. Los medios están en polaridad cero y los bajos están al revés, ¿sí? Entonces, eso no puede ser. Ahora, aquí tenemos unos, el master o slave que trabaja como maestro o como esclavo. Entonces, esta es la línea de linkeo. Ahorita vamos a ver cuál es la mejor forma de trabajarlo, la mejor forma que nos responda. Y bueno, sobre eso nos vamos, ¿vale? Entonces, ahorita regresamos. ¿Va que va? Bueno amigos, pues aquí como ustedes pueden notar, hay un zumbido que es muy notorio en los bajos. Pero fíjate mi querido Archie que te voy a enseñar. Tenemos este cable y escucha cuando lo voy a tirar al piso. Cosa que pasa. ¿Qué tal? Ahora lo voy a levantar. ¿Por qué pasa esto? Porque no tenemos tierra física en los bajos. Por eso es necesario tener conexiones balanceadas. De hecho, ¿no tendrán un clip o algo que me presten para poderle hacer una tierra? Ándale, te ponchas en las... Ándale. Salió tecato el amigo. Fíjate. Ya se quitó más. Porque yo sirvo como un aterrizador, mira. Ahora, se supone que si lo aterrizo en una cosa metálica, debería quitarse todavía aún más. Mira. Pasa el micrófono para acá. Entonces, amigos, pues ya ven lo importante que es tener de inicio una buena conexión eléctrica. Antes de tener en cuenta cables, bocinas, amplificadores, micrófonos. Empieza por eso, por buscar los problemas en tu red eléctrica. Ese es el primer paso, ¿no? El primer paso. Muy importante, ¿vale? Recuérdense que, pues, la alimentación depende de todos los equipos. Fíjense ahorita ya cómo se incrementó todavía más el zumbido. Ahí está. Así que primero vamos a tener que atender ese problema. Bueno, amigos, pues, ahorita les voy a explicar un detalle que teníamos allá. Ya, que es muy chistoso, la verdad, pero es que tenemos que poner mucha atención cuando trabajamos con equipo amplificado. Ya que tiene muchas configuraciones, a lo mejor un poquito enredosas, para los que iniciamos con esto del audio. Y, pues, bueno, aquí le estaba platicando al amigo Consejo Duero. Es más, pon alerta así, tú, pinche Archi. Alerta. Les voy a pasar un tip increíble, imprescindible. Así que no lo dejen pasar. Amigos, por lo que más quieran, nunca utilicen consolas en cascada. Les explico. Aquí tenemos esta, no pareciera, ¿verdad? Pero es una consola, solo que es una consola digital, una mezcladora digital, ¿sí? Esta, ves que no tiene potenciómetros porque se maneja con la tablet. Ustedes la pueden buscar, es la Amida, es la MR18. Busquen cómo funciona. Documentense también. No se vale siempre ser este pendejo. Documentense, amiguitos, cómo funcionan estas madrolas, para que ustedes me puedan entender lo que les explico. Esta es una consola y ustedes están viendo que estos cables van hacia el proceso Melo que tenemos aquí. Pero a su vez, en su entrada, fíjense que tenemos estos cables y apunta para allá, mi querido Archibaldex, tenemos una consola Yamaha. ¿Qué estamos haciendo? Metiendo consolas en cascada. ¿Qué pasa cuando metemos consolas en cascada? ¿Es malo? ¿Se quema mi audio? ¿Falla algo? No, no se quema, no le pasa nada malo. ¿Qué sí se ve reflejado? Pues en la calidad del audio. ¿Por qué? Porque las consolas tienen un ruido de fondo que se llama ruido respecto a señal de amplificación. Palabras cristianas. Cada consola, al momento de subirle el volumen de fondo, por el mismo proceso de amplificación, escuchamos un... Al micrófono, no sé si a ustedes les ha pasado, cuando conectan el micrófono, le van subiendo y a pesar de que no tiene ningún micrófono conectado, suena... Ok, eso que se escucha en las consolas, ese siseo es ruido. Ruido proveniente de la propia amplificación de las consolas. ¿Qué pasa si esta ya tiene su ruido propio? Que eso ya no se puede eliminar, no hay forma de eliminarlo. Así la que sea la mejor consola, todas tienen un ruido respecto señal. Y viene en las mejores consolas, viene incluso hasta en su manual bien especificado. ¿Cuántos decibeles tiene de ruido respecto a señal? Entonces, ¿qué pasa si tenemos una consola y todavía metemos otra consola que naturalmente ya también tiene su ruido de... ¿Sabes qué significa eso? Eso es lo que pasa. No se debe de hacer. Y yo lo veo con muchos, 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 muchos equipos que hemos ido a calibrar. Obviamente, pues porque le dice el compadre, le dice el amigo, le dice que elinge, ¿verdad? Pero eso no se debe de hacer. Debemos tener una consola para nuestra mezcla master y de ahí no debe de pasar a otro proceso. Cada proceso que nosotros vamos metiendo, vamos metiéndole más ruido a la señal original. La señal original viaja así, pero viene acompañada de un cierto ruido, análogo o digital. Es lo verga. De todos modos viene ese ruido. Por eso les digo, no es bueno conectar en cascada. Ya que tú lo quieras hacer y te valga madre mis consejos, ¿verdad? Pues puede que sí, te p***o, ¿verdad? Al menos nada más llevo 10 años en esto, estoy p***o. ¿Sí, no, Archie? Sí, no me hagas caso, estoy p***o. ¿Vale? Pero ahí está el consejo millonario, amigos. Ahorita regresamos. Bueno, amigos, pues aquí estábamos observando. ¿Cómo se dice, Archie? Observando. Observando. Observar. Del verbo observación. Del verbo guachando. Es. Bien dicho. Bueno, amigos, fíjense. Aquí nos llega la señal del proceso. Pero, ¿qué estaba pasando, mi querido Archie? Vengan, amigos, se los voy a explicar despacito porque sé que son unos imbéciles. Ven, ¿qué dice aquí? True. True. Significa puenteo, conexión, linkeo o conexión, ¿sí? Eso es lo que significa. Este es un true. Pero fíjate que aquí dice high pass to true. ¿Qué significa? Pasa alto para linkeo. Entonces, si tú linkeas tu siguiente subwoofer aquí, ¿qué significa? Si tienes, por ejemplo, esto en 65. Pues que este, este cerebro, estos componentes que están aquí, están cortando de 65 para abajo. O sea, te funcionan de 65 para arriba. Por eso se llama high pass, porque hacen el corte de aquí para arriba. A diferente del low pass, el low pass te corta, por ejemplo, de 30 Hz para abajo. ¿Para qué? Para que los conos no oscilen a lo pendejo. Y ahí desperdiciamos potencia, porque recuérdense que a partir de 30 Hz para abajo, los oídos humanos no escuchan. Tiene sentido, mi querido Archie, que un amplificador se esté desperdiciando a lo puro imbécil. ¿Con esas frecuencias? Pura pinche oscilación. Pura oscilación, ¿vale? Entonces, no. Pero lamentablemente estos no tienen esa función. ¿Pero qué crees? Ya tenemos un proceso allá y allá lo vamos a arreglar. Vamos a quitarle las frecuencias subsónicas, ¿vale? Bueno, eso como primera. Entonces, estaba conectado aquí y lo tenemos a menos 65. ¿Qué significa? Que este sí está bajeando abajo de 65. Los tonos sabrosones de la música son aproximadamente de 40 y 50 Hz. Ese bajo que se siente así bien pinche ponchado. Este está bajeando a toda madre. A toda madre. ¿Pero qué crees a este? Como ya lo teníamos conectado aquí, ¿qué va a pasar con ese? Este ya no bajea. Ya funciona como medio bajo. Y también estaba linkeado acá. Así. ¡SALTE! Aquí. También con el mismo proceso. Así. Entonces, si ya este no bajea, pues ahora este menos. Y estaba conectado de la misma forma. ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo, mi querido Archie? La forma correcta es aquí donde dice link out. Es aquí. Y pasarlo a slave. ¿Por qué? Porque no vamos a ocupar nada de su proceso de aquí. Lo vamos a trabajar como un esclavo. ¿Por qué? Lo vamos a trabajar como negro. No es cierto. ¿Por qué? Porque pues aquí ya van frecuencias procesadas. Entonces ya no necesitamos que él nos procese nada. Ya no lo necesitamos. Lo hiciéramos si es que no tuviéramos un proceso. Pero ya tenemos un proceso ya. Entonces, entra aquí. Y entra aquí a in. Lo volvemos a pasar a slave. Que trabaje como esclavo. Link out. Y va para arriba. Y así. ¿Vale? ¿Cuál duplica esa señal? Sí, sí, sí. Se está yendo limpia de aquí para acá. De acá para acá. De acá para acá. Va con el mismo proceso. Porque si lo ponemos aquí. Le partimos la madre. Porque aquí va con procesos. Y aquí ya va diferente la señal. Entonces hacemos un cortocircuito de audio. ¿Sí? Entonces ahí está. ¿Qué pasó, hijo? Ya no puedo. Pues se supone que el gordo soy yo. Y bueno, pues aparte que las polaridades estaban pues cambiadas, ¿no? Ahora, en los medios, ¿qué vamos a hacer? En los medios, pues sí está muy sencillo. Solo tenemos una entrada y una salida. Y no, si ustedes se dan cuenta, no tiene esa madre de que corte de frecuencia. Ni tiene high pass filter, ni low pass filter. Entonces aquí, pues aquí sí está en line. Aquí dice que nosotros contamos con un sub. ¿Qué pasa aquí? Procesamos la señal. No la vamos a procesar, ¿vale? Vamos a ponerle no sub para que no procese la señal. ¿Por qué? Porque estos ya dan bajo. Pero ahorita le vamos a meter un... Frecuencias medias para aprovechar. Ah, exactamente. Vamos a meterle frecuencias medias graves para aprovechar que ya de por sí, naturalmente, estos bafles están diseñados para producir frecuencias medias graves. Pero de todos modos, le vamos a hacer un barrido de frecuencia con ruido rosa para saber dónde está su mejor respuesta. Y eso lo vamos a hacer con un nivel, con un medidor de espectro sonoro. ¿Qué significa? El espectro sonoro nos va a marcar en qué decibeles son buenos trabajando estas bocinas y en cuáles no. Gracias a que tenemos proceso, vamos a trabajar con el proceso y le vamos a indicar qué crees. Bajo estos datos, estos bafles, ejemplo, trabajan bien de 130 Hz hasta los 20,000 kHz. No tiene sentido que tú le estés mandando 100, 90, 80, porque no son buenas reproduciéndoles. ¿Qué es eso, Cristian? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Es lo que mejor que te contratan a él? Sí, pero pues ahí están contratando a... Ya mejor no digo. A Don Chambas. A Don Chambitas, ¿verdad? Ahorita vamos a checar eso, ¿vale? Bueno, amigos, pues ya está todo listo, ya está todo preparado, pero ya llevo una puta hija de su puta madre hora perdida. Gracias a que tenemos aquí un pinche procesador de audio Melo, pero los perros de pinche Melo tienen un tutorial. ¿Y qué les cuesta dejar aquí el pinche link para que te descargas el puto software, hijo de su puta madre? Mucho pedir. Es mucho pedir que pongan aquí abajo en su chingado video link para que descargar. Mames, y luego entras a su página y donde vergas descargo el pinche, o sea, me dices características, qué bonito, qué padre. Y luego dice, descargas. Debes iniciar sesión o registrarte para descargar las fichas técnicas. Yo para qué vergas me quiero registrar. A mí qué me importa ser socio de ustedes. Sí, qué me importa a mí registrar. Y ve, no, o sea, dijeras, bueno, es nombre y es el correo electrónico, ¿vale? Mira todo lo que te pide. No mames, ni para sacar mía firma tuve que hacer tanto desmadre. No, chingas de madre, así de corazón se los digo. Melo, una pregunta, una pregunta. Melo, yo cuando he sido un hijo de mi puta madre con ustedes, entonces, ¿por qué ustedes sí lo son conmigo? Vengo a brindar alegría, una solución a estos problemas que hay. ¿Y con qué me encuentro? Con que no pueden subir un pinche software a su página. A diferencia, ¿verdad, del mío? Pásamelo, mi querido Temo. Vamos a meter aquí un ligero comercial, ¿verdad? Pero pues bueno, el amigo compró Melo. Ni modo, hay veces que caemos en errores. Pero por eso ya está disponible en la tienda el poderos... Ay, lo agarré al revés. Pero por eso está en la tienda nuestro poderosísimo proceso CH Audio. Tenemos una, dos, tres, cuatro entradas. Y no tenemos ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, hijo de tu puta madre. Ocho salidas tenemos. Todas configurables a tu perro gusto, hijo de toda su puta madre. Y adivina qué, el software está en mi video. En mi video, sí puedes darle click ahí y te lleva al software y lo puedes descargar. Nada de que te registres. A mí qué verga me importa que te registres. ¿Qué me importa tu vida? ¿Qué me importa tu vida? Para mí me vale madre, ¿no? A mí lo que me importa es que llegues, conectes y trabajes. Y mira, aquí tenemos... Fíjate nada más qué picioso es. Tiene conexión USB por la parte de atrás. Y por si eso fuera poco, tenemos conexión también USB en la parte de enfrente. Bien picioso. Y aparte de todo, si tú necesitas que te entreguemos el software en una USB, te lo entregamos en una USB. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! De antemano, amigos, de verdad que una disculpita. No se la tomen a pecho. No me van a decir, ¡ay, sí, tú días a Melo! No, no, no. De hecho, pues, reparamos mucho de sus equipos. No, 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 no. Pero, pues, sí se me hace una mamada que no entreguen el software. O sea, no haya una página, no sea intuitivo. La mayor vez de las ocasiones no piensan en el cliente o en el usuario. Debería ser bastante sencillo bajar su software. No habría que estar buscando como el pinche santo real donde Jesucristo tomó el vino, ¿verdad? Buscarlo por todos lados a ver dónde está. Ya vamos a pasar este trago amargo y lo vamos a configurar con este porque la verdad que es que tiempo no tengo. Y para mí el tiempo es valioso, hijo. Ya van a dar las 12. Y ya es la 1, las 12 y las 13 y por todos los siglos. Amén. Y no nos podemos ir de aquí porque a Melo se le ocurrió. Ya estoy cagado, güey. Corte el pinche video. Ahorita no vamos a regresar cuando este esté conectado. Bueno, amigos, pues, ahorita lo que vamos a revisar es la frecuencia o la respuesta que tienen estos bafles. Nosotros tenemos aquí un programa con el cual vamos a checar eso, cómo responde. Y vamos a sacar una gráfica de comportamiento. Aquí mi buen Temo ya tiene la iPad lista. Y vamos a inyectar un poquito de ruido rosa para que ustedes vean cómo se comporta. Pásate de este lado, mi Archie, porque el micrófono está aquí. Dale, mi querido Temo. Dale más volumen. Ahí está. Bueno, pues vemos aquí cómo se comporta. Nos podemos dar cuenta. La mejor cresta de comportamiento es aquí. A partir de los 100 Hz. Que incluso te alcanza a responder desde los 60. Mira, de los 60 ya está trabajando bien. Y su decadencia es a partir de 15,000, no, más arriba. 16,000 K. Y de ahí ya empieza a caer, ¿no? Hasta 20,000 K. O sea, vemos que es un poquito la caja ineficiente a partir de los 16,000. Porque de los 16 para abajo cae. De los 16 para abajo ya no tenemos nada. Y bueno, pues obviamente bajos no tendría sentido. Porque por ejemplo ahí tenemos 88 Hz. De 100 para acá. Vean la atenuación. No tiene nada de sentido trabajar con estas frecuencias. Entonces vamos a hacer la prueba una vez más. A ver mi querido Temo, échale. Sí, ven. Otra vez. Trabaja muy bien a partir de los 108 dB. Ven acá mi querido Archivaldex. Vamos a cortar. En el software. Muchos utilizarían un RTA, utilizarían eso. Pero la mejor forma de hacerlo es a oído. Nunca un micrófono va a escuchar mejor que nuestros oídos. ¿Vale? Entonces, ya sabiendo eso. Vamos a meter los medios con un corte de 108. Vamos a quitarle hasta 108 dB. Con este corte. ¿Vale? Recuerden que estamos utilizando nuestro proceso de audio, amigos. Porque los de Melo, pues por sus huevos toreros. No ponen el software al alcance del público. Y entonces, fíjate aquí mi querido Archie. Vamos a hacer otra vez la prueba mi querido Temo. Fíjense cómo entonces ya empezamos a tener un comportamiento. De aquí para acá ya no hay nada que nos reproduzca estas frecuencias. Porque no tenemos subwoofers. Pero fíjense cómo se mantienen estables en esta parte. ¿Cuál es la idea? Encontrar el audio lo más recto que se pueda. ¿Sí? Lo más plano. Y esto es lo adecuado. Vean. Obviamente en estas deficiencias. Por ejemplo un K. Aquí podríamos meter el ecualizador para levantarle esa frecuencia. Todas estas frecuencias las podríamos trabajar con el ecualizador para corregirlas. Pero recuérdense que también depende del recinto en donde estamos. ¿Sí? Ahorita estamos haciendo una prueba en vacío. Necesitamos gente. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es más o menos a oído. Intentarlo dejar lo mejor posible. Y ahora vamos a hacer este ensayo pero con los bajos. ¿Sí? Los bajos los vamos. Igual vamos a pasarles una señal de ruido rosa. Vamos a ver dónde son buenos reproduciendo frecuencias y dónde ya no. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo y ahorita regresamos con ustedes. Bueno amigos pues ahorita lo que vamos a hacer ahora es escuchar independientemente. Primero los de 21 pulgadas. Los subwoofers de 21. Y después vamos a escuchar los de 18. Porque cada caja reproduce diferentes frecuencias. Aquí digo no sé si el amigo quiera adquirir el proceso. Pero bueno eso ya lo veremos más adelante. Ya se descubrirá en el video. Pero creo que se puede hacer tanto con su melu que tiene como con el mío. Se puede hacer. Si es que son líneas independientes. Al menos con el mío si se puede. Porque vamos a trabajar a tres vías. Subgraves, woofer, medio grave agudo. ¿Si me entiendes? Primero vamos a escuchar estas y le vamos a hacer el corte que necesiten. Porque vamos a poderlo trabajar a esas vías. Si vamos a poder trabajar por ejemplo en el canal 1 y 2 del proceso lo que es graves de 21. Canal 3 y 4 trabajamos 18 con su corte respectivo. Y canal 5 y 6 trabajamos estas. Ya vimos que estas son las cortamos en 108 Hz. Ahora vamos a trabajar con las de 21. Vamos a ver cómo se comportan. Igual con tono rosa o ruido rosa como le quieran llamar. Dale. Pues miren amigos. Nos damos cuenta que estas bocinas trabajan bien. Desde los 29 Hz hasta los 211. De ahí miren ya viene su decadencia. Hasta de plano ser completamente ineficientes. Vemos que lo mejorcito que representa la gráfica. 32 Hz hasta 230, 240. O sea que estas van a ir cortadas de 32 Hz a 108. Ahora vamos a escuchar solo los graves de 18. Vamos a escuchar cómo se comportan. Acuérdense que estas van de 32 a 108. Ese es el corte que deben de llevar estas. ¿Vale? Tú le haces a estas y yo me voy para acá. Lo que vamos a hacer amigos es bajar el nivel de las bocinas de 21 y subirle el nivel a las 18. ¿Para qué? Para escuchar cómo responden estas. Misma prueba. Aquí podemos ver que la curvatura igual. Mira aquí responden un poquito a 35 y de ahí 267. El otro trabaja de 32. Este trabaja 35. Entonces pues vemos que trabajan muy similar. A pesar de ser distinta bocina, no cortan muy distinto. Ahí podemos ver que los subwoofers sí son compatibles. Los podemos poner a trabajar todo junto. Así que no va a ser necesario separarlo así como yo les decía. Hay algunas ocasiones en las que sí. Por ejemplo, vamos a decir, trabajan de 40 hasta los 280. Pero estos hay veces que manejan desde 25 Hz. Se van hasta, no sé, unos 180. Entonces ahí ya están desfasados. Pero vemos que trabajan igual. Este trabaja a 32, ¿no? Estábamos diciendo y este 35 Hz, esa es su frecuencia de corte. No tenemos problema, ¿vale? Y más o menos cortan como, dejan de ser eficientes como en 200 o 280. Y este también en 280. Entonces, básicamente pues no vamos a tener problema. Sí, los podemos unir. No vamos a tener este detalle ahí, en esa situación. Así es que regresamos como teníamos originalmente aquí. Listo. Ahora sí. Pues ya vamos a hacer el corte, ¿vale? Ahorita regresamos con todos ustedes. Bueno, amiguitos, pues aquí ya estamos regresando con la de la calibración. Nos tardó casi cuatro horas, casi tres horas tomar lectura de todo el taller, verificar cuáles eran las frecuencias que estaban fallando, las frecuencias que, digo, el salón. Las frecuencias que estaban fallando, las frecuencias que estaban excedidas, todas las frecuencias que nos estaban creando conflicto. Las trabajamos aquí con nuestro proceso. Y luego los mismos datos los metimos al proceso de acá, al Melo. Afortunadamente, pues nos pudieron pasar el software. Sinceramente, a mí, ¿verdad? A mí, Cristian Tutoriales, no me gusta mucho su interfaz. Les voy a explicar por qué, así rápidamente. No me agrada su interfaz, ni tampoco me agrada que no me deja, no me da la libertad de elegir cómo quiero que se comporte cada uno de los canales. Por ejemplo, aquí, el canal uno es bajo, pero si yo lo quiero hacer medio o agudo, mira, ya me la pelé porque solamente es para frecuencias graves. El dos, si yo quiero hacer corte de medio, está bien, pero si lo bajo un poquito más, me altera el canal cinco. Y así sucesivamente yo le meto al seis y me altera el canal dos. Y el uno me altera al cuatro. ¿Por qué? Ah, sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque solo el uno y el cuatro son para bajos. El dos y el cinco para medios. Y el tres y el seis para agudos. O sea, si yo quiero pedirle que el uno me dé grave medio, el dos medio grave, el tres driver y el cuatro bala. Por sus huevotes. Por sus huevotes, no lo puedes hacer. No sé si es que lo venden limitado de fábrica para obligarte a comprar, pues obviamente el más grande. Pero no me, pues no me terminó de encantar esa situación. Otra cosa, siento que su paramétrico no es tan preciso. Le tuve que hacer más movimientos, más afinaciones que al, pues que a este que nosotros manejamos, que es el CH Audio. Vean aquí el comportamiento del CH Audio. Es este. A comparación de este, aquí tuve que curvear un poco más. Aquí, fíjense, aquí yo levanté ciertas frecuencias y aquí al contrario los tuve que atenuar. Aquí atenué 11 kilos y aquí al contrario los tuve que subir. Está raro cómo trabaja. No, no, no me termina de encantar. Y aparte, pues que sí, que no es este. Hay que meterse muchos submenús para lograr hacerlo funcionar de acuerdo a nuestras necesidades. Sí, mira, al final lo pude hacer y también para elegir la Matrix, cómo queremos que se conecte, también lo siento bien complicado porque no lo podemos jalar de aquí. A diferencia de, pues que nosotros trabajamos, fíjate cómo aquí, si yo borro estos, mira. Yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que el canal A lo toques en la salida 1 y en la salida 2 y ya los unes. Y quiero que el canal B salga también por el 1 y por el 2. Pero, ¿qué crees? Que quiero que el A también suene en el 8 y el D quiero que suene en el 3. Y así de fácil se conectó. A diferencia del otro, que la matriz es muy difícil de hacer. Hay que seleccionarla aquí, por ejemplo, la salida 1, hay que seleccionar si quiero que el 1 tenga A, B. Pero no lo puedo linkear desde aquí. Y vean aquí todos estos submenús. Sí trae limitador, sí trae todo eso y ya lo trabajamos. Pero me gustaría que fuera más intuitivo. Siento que para personas que apenas van iniciando en el audio. Sí, a mí, a mí me costó, me llevó una hora. Imagínate para un cristiano, ¿verdad? Que está intentando calibrar el equipo. Oye, ponle tantas mamás. Y sobre todo, hazlo perder dos horas en buscar el peto software en toda la pinche red. Ya lo pudimos hacer. Ya lo logramos echar a andar. Ahorita vamos a hacer una prueba rápida con el antes y el después de todos los ajustes que hicimos, ¿vale? Aquí lo vamos a poner en bypass sin estos ajustes. Y vamos a poner una canción. De hecho, no nos vamos a mover mucho. Aquí nos vamos a quedar. A ver, súbele un poquito a tu consola. Ahí está sin nada de proceso, ¿vale? Si se dan cuenta, no se entiende casi nada de lo que suena por la reverberación del salón, mira. Ahora voy a poner el ajuste que nosotros hicimos. No sé si ustedes lo puedan notar, pero ahorita vamos a probar con el micrófono de la cámara. Y vamos a hacer los primeros 30 segundos de canción sin filtro. Y luego 30 segundos con los filtros que nosotros hicimos. Así que, Archie, por favor. Estás escuchando el disco de calibración de Yas Kamen. El disco de calibración de Yas Kamen. Escuchando el disco de calificación de ASCAMÉXICO Porque podrás puestar, Y acústicar, Balancear, Y calibrar el tipo de sonido a la hora de acción. Tomas de tu precio, Efectos de sonido, Fidelidad, Y diferentes elementos de música. Serán los elementos necesarios para la conquista de la máxima extensión del sonido. Y bueno amigos, pues así terminamos esta calibrada. Estuvo un poquito difícil por la cuestión del salón. Obviamente ahorita a lo mejor ustedes escuchan mucho delay, mucho eco. Y eso pues se soluciona cuando no quieres que eso pase. Más que nada porque a lo mejor luego tienes ensayos, O luego tienes pruebas con el equipo. Y pues obviamente no puedes decir, Oigan, ¿saben qué? Vamos a ensayar y todo, Pero tráiganse a 200, 300 gentes para que se escuche el salón como se escucharía cuando hay gente. ¿Cómo se corrige eso? Hay unas telas especiales, Porque si le metes esa que es transparentosa no funciona. Hay unas que son de felpa exclusivamente para esta situación. Y se cuelgan así. Yo siempre les he dicho, Hagan el ensayo en su cuarto de baño. En su baño. Métanse y aplaudan así. Y se va a ir un eco. Y con la toalla con la que se secan, Cuélguenla, Pero cuélguenla en vertical. Así cuélguenla. En el mismo tubo donde está su cortina, Cuélguenla así. Aplaudan. Automáticamente se quita ese problema. ¿Vale? Y no es necesario en un salón, Meter 300, 400 gentes para ensayar. Este delay afecta mucho cuando tienes un grupo, Porque te hace salir de tiempo. Ahorita por ejemplo, Yo estaba practicando un poquito con el micrófono, Y llega un momento en el que tanto delay te hace que pierdas el tiempo. Por eso ustedes ven que muchas veces los bateristas, Las voces, Las primeras voces, Siempre tienen monitores en el oído. Porque tarda uno o dos segundos en pegar en la pared y regresar el sonido, Para cuando tú ya te saliste de tiempo. O igual también el baterista. Hay veces que hay tanto ruido, Tanta reverberación, Que el baterista también se sale. Entonces tienen un metrónomo aquí en el oído, Que suena todo el tiempo. Tic, 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 Para que no se salgan de tiempo. Y también van monitoreados. Bueno, Eso ya es cuestión de cuando ya estamos hablando, Cuando ya metes una orquesta a tocar, Pues obviamente tienes todos esos problemas. Y sobre todo, Por ejemplo, Ahorita tuvimos que estudiar la acústica de este lugar. Y pues corregirla. Miren, Aquí ya ven que yo les he dicho, Cuando tienes un buen sistema, No hay que tocar nada. Pero creo que esta es la ocasión, Donde más hemos tenido que tocar el ecualizador. Precisamente para compensar las deficiencias del espacio, Donde estamos tocando, Trabajando con nuestro equipo. De hecho, Un ecualizador para eso funciona. Para corregir las imperfecciones que tiene el recinto, Donde vamos a trabajar. Por ejemplo, Este recinto tiene demasiada reverberación, Demasiado rebote de frecuencias, Como ustedes lo quieran llamar, En 200 Hz. Si se dan cuenta, En 200 Hz tuvimos que atenuar demasiado. Y luego, Aquí también tiene mucho, Mucho rebote, Por el tipo de tiro que estamos manejando. Y los medios agudos, Agudos sufren un poco, Entonces hay que colorearlos un poquito más. Pero para eso es el ecualizador. No que tu compadre, Don Rondana y Don Tornillo, Hacen el ecualizador así. Y tú pregúntale, Oye, ¿para qué lo hiciste así? Se ve chido, Se ve bien, Se ve elegante. Normalmente esto no pasa cuando trabajas en la calle. Como en la calle es un espacio abierto, No hay tanto rebote de frecuencias, Pues casi ni siquiera que necesitas tocar esto. Aquí mira, Nosotros ya corregimos ese problema, De que pasabas por aquí en frente, Y se escuchaba una chilladera de micrófono. De hecho puedo estar aquí, Casi casi atrás, De las bocinas, Pegadito aquí, Y no voy a tener problema de que chillen las bocinas. Eso habla de una buena ecualización, A ver si puedes quitar el micrófono, Y pasarlo para allá para la cámara. Eso habla de una buena ecualización, De un buen trabajo, Donde yo puedo estar pegado a la bocina, Hola, 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 Y no hay, No hay esos problemas. Eso es cuando un equipo está puesto a punto, De hecho vámonos más para allá, Para que ustedes puedan escuchar. A pesar de que aquí el lugar está completamente vacío, Mi voz no se hace difícil de entender lo que estoy diciendo. Ok, Ok, Uno, Dos, Tres, Todavía se entiende bastante bien, Lo que estoy diciendo, Lo que estoy hablando, Porque hay muchos lugares, Muchos salones, Donde me ha tocado trabajar, Donde la persona que está hablando solo se escucha así. Y yo le quedo un chilo, Un chilo, Un chilo, Un chilo, Un chilo, Eso es lo que acaba de decir. Entre que hay que tener buena visión, Cuando tenemos, El micrófono, Sí, como les decía, hay que tener una buena visión, hay que abrir bien el visión, para que la gente nos pueda entender, porque yo no sé cuál es la maña de muchos animadores, de muchos cantantes, hacer esto. Yo no sé quién les dijo que un micrófono se agarraba así, escuchan cómo cambia el tono de mi voz, eso ya no es mi voz, esta sí es mi voz. ¿Ok? Entonces, amigos sonideros, amigos animadores, amigos DJ, aprendamos a utilizar un micrófono, ¿verdad? Pues ahí está, ahí se pueden dar cuenta que a pesar de que está completamente vacío el lugar, mi voz se escucha bien. Así que cuando este lugar esté con gente donde ya el delay se ha amortiguado, ¿verdad? Pues se lo escuchan mucho, mucho, mucho mejor. También podemos pasar enfrente de los graves y no va a haber ningún problema. ¿Quién sabe si podríamos meter el micrófono aquí y no tuviera problema? Vamos a hacerlo, ya sería mucho, ¿verdad? ¡Uy! Mira. Soy un bellato, ¿no? Pues bueno, ahí está, amigos. Pues creo que ya sería todo, ¿vale? Ahorita regresamos ya nomás para despedir el video y... ¡continuamos! Ya estuvo. ¿Qué pasó, bebé? No sé. Bueno, amigos, pues ya terminamos esta Calibradationation con la Demolationation. Y bueno, pues nos tuvimos que llevar una bocina de allá y nos tuvimos que llevar de acá tres bocinas, ¿no? ¿Sí fueron tres? Sí. Ah, tres y dos nos tuvimos que llevar para poderla reparar. Y mira, ven, mi querido Archie, este subwoofer también estaba sonando medio... Y ya le quitamos también el amplificador porque nos los vamos a llevar al taller para poderlo reparar. Y pues bueno, ya nos llevamos todas las bocinas que estaban fallando. Prácticamente, pues ya está, ¿vale? Ya nada más sería cuestión de que una vez que queden reparadas las bocinas, ya volverlas a traer. Bueno, yo no las voy a traer, va a ser nuestro amigo, las va a traer otra vez. Nuestro amigo anónimo las va a volver a traer. Ah, ya me pasó su rancho, qué... Bueno, pues aquí está, amigos, nuestro trabajo. Espero que les haya gustado. A mi clientecito le gustó. Nada más que le digo que como es el doctor anónimo, pues esta ocasión no salió. Pero ya quedó. Espero les haya gustado. Suscríbanse, denle like. Ya saben, para todos los que quieran una calibrada, manden mensaje. En la parte de abajo están los números. Puedes mandarlo al de reparación o al de venta. En el de venta te contesto un poquito más rápido, siempre y cuando sea o venta o calibración. Te van a contestar más rápido. ¿Tardamos en contestar? Sí, sí tardamos. Para que no vayas a hacerle... Ya les he dicho un chingo de veces. Tardamos en contestar porque tenemos mucho trabajo. De hecho, esta semana tenemos un evento. La que viene también tenemos dos calibradas, un evento. Y ya de ahí tenemos un Halloween. Tres, no sé, tres Halloween. Ya, la verdad, ya cualquier día a ver si ya el pinche corazón aguanta. Sí, nada más si se me revienta una pinche arteria, tanto estrés. Pero pues bueno. Amigos, nos estamos viendo en otro video. Cuídense. Hasta la próxima.